A menos de una semana del homicidio de Alejandro Santiago Aparicio, alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, y el síndico que lo acompañaba, trascendió la supuesta renuncia de José Raimundo Tuñón Jauregui, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. El día de ayer Tuñón Jauregui presentó su renuncia después de dos años y un mes de estar a cargo, el secretario de Seguridad recibió durante su gestión diversas críticas y se vio envuelto en chismes, según el imparcial de Oaxaca. En un secreto de voces, literalmente todo el mundo afirma que se vea Tuñón Jauregui de la RSSP underscore goboa que son que nada es oficial, la renuncia solo es uno de los indicadores que la violencia en Oaxaca se le ha salido de los manos a las instituciones de seguridad. Maya Alonso, arroba Maya Alons, Januari 5, 2019 De acuerdo con la silla rota, el gobernador Alejandro Murat dará a conocer otros ajustes en el gabinete en los próximos días, luego de que a través de su cuenta de Twitter la diputada Tatiana Klochier le preguntara al mandatario, ¿qué pasa en Oaxaca, señor gobernador? Titular de la SSPO y directores de las corporaciones policíacas, encabezan el dispositivo de seguridad a implementarse en la capital con motivo del tradicional Día de Reyes, acciones coordinadas con instancias federales y municipales. Arroba SSP barra baja goboax Januari 5, 2019 Alejandro Murat declaró que durante 2018 los homicidios dolosos se incrementaron un 8% y aseguró que su gobierno propondría acciones para mejorar la seguridad de los oaxaqueños. El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca podría ser Eliodoro Díaz Escárraga. Luego de la renuncia de arroba SSPO barra baja tunon al frente de arroba SSP barra baja goboax quien dejó en mal estado el gobierno de arroba Alejandro Murat. A través de redes sociales circula la llegada de arroba Gustavo. El pasado 3 de enero Cudberto Porcayo, dirigente de movimientos, Regeneración Nacional, Morena, fue asesinado a balazos en la carretera federal 200 mientras viajaba con su esposa. Emilio López Avendaño, diputado local de Morena, fue asesinado en una emboscada antes de las elecciones del pasado 1 de julio, mientras que en 2018 y 2019 seis autoridades electas fueron ultimadas en todo México. Con información de Político, la silla rota el imparcial foto, tomada de noticias, voz e imagen de Oaxaca anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.